El calden en esta zona está muy compenetrado con el algarrobo, casi el calden está algarrobado y casi el algarrobo está caldenado. Es muy difícil distinguir cualidades de uno y otro cuando son híbridos, porque se han cruzado. Pero el calden propiamente dicho es una de las mejores maderas del mundo que no ofrece pandeo ni deformaciones a secciones tan finas. Ahora voy a hacer el dibujo. Generalmente, uno dispone de hacer una cosa, un mate o algo, y la madera es la que decide si lo vamos a hacer o no, porque por ahí tiene una veta, por ahí tiene algo que escapa a lo que uno decide, entonces tiene que cambiar el dibujo sobre la marca. Y acá en el taller, los tornos que yo tengo, la mayoría de ellos los he hecho yo, yo he fabricado todos los tornos, y ya iría como una tercera o cuarta generación de tornos. Yo hasta hace poco era Abel Alejandro Martínez, y el nombre, el caldenero, ya me ha quitado identidad. El caldenero, cualquiera me conoce por el caldenero o hablan del caldenero, y no saben ni cómo me llamo yo. Entonces, la actividad me ha superado a mí, y es más importante mi actividad que yo. Desde Justo Arag, San Luis, Abel Alejandro Martínez, el caldenero, artesano de la madera. San Luis, Tierra Creativa, una producción de Radio Universidad Contenidos. Bueno, ahí lo teníamos a Abel Martínez, el caldenero, hablando para Radio Universidad San Luis. Y ahora tenemos vivo un indirecto acá en el cable digital, en la ciudad de Justo Arag, ¿cómo te va Abel? Bien, Rosendo, ¿cómo estás? Bien, con un poco de todo, pero no importa. El clima que a veces nos pasa. La humedad. Bueno, pero estuviste con los mediadores en red, que estuvieron anoche, a la llegada del senador Adolfo Rodríguez Sá. Y también estás en todas, ¿eh? Y a la mañana estuvimos... Y la banca del vecino también, ¿te la dieron ya? Sí, sí, solicité la banca del vecino a la mañana del día de ayer. Y va a ser a la tarde, pero como venía el senador Rodríguez Sá, lo hicimos la mañana. Bueno, vos estabas trabajando hace mucho en el arte, en el arte de la madera, ¿cierto? Ya mucha gente se conoce acá en la ciudad de Justo Arag. Y bueno, ¿cuál es la propuesta que tenés para...? Porque todos los días casi siempre vemos que estás haciendo algo nuevo. Sí, casualmente este micro de la Universidad de San Luis, se hicieron con gente de toda la provincia, son como 30 los micros que se hacen. El mío fue el número 21, y se fue buscando personalidades, artistas, artesanos, gente de la cultura. Y acá de Justo Arag estuvo Américo Moroso, el señor Maldonado. Entonces fueron buscando diferentes personas en el hacer de la cultura. Así que ese es el video que vimos recién. Y después, con el tema de la banca del vecino, lo solicité, porque los locales de la terminal, los que se van a hacer... Sí, estaba viendo el otro día. Ha quedado muy cerrado todo, ¿no? Sí, sí, va quedando muy lindo. Fui a preguntar si la resolución que se había tomado hace dos años por el Consejo Deliberante, de que un local sea para que yo pueda mostrar la cultura, la artesanía de Justo Arag, si se me iba a seguir manteniendo. Y sí, me dijeron que sí, que tengo el total apoyo del Consejo Deliberante, porque la idea es que la artesanía de Justo Arag, cuando venga alguien, tenga la posibilidad de llevarse algo o de ver qué es lo que se hace acá. Claro. Aparte, tenés conexiones, sabemos que tenés conexiones en Mar del Plata, por todo el lado del país. Sí, gracias a las redes sociales, estamos tratando de hacer llegar nuestros artículos a diferentes lugares. En Mar del Plata, como decís vos, hay mayoristas que no saben comprar, en Buenos Aires, en Córdoba, hasta en San Rafael, en Peltosa. Por las redes sociales vamos vendiendo. Si bien la actividad que yo hago es artesanal, trabajo el 100% en esto. No es un hobby, hay gente que lo hace por hobby, se hace un mate, se lo regala a alguien, es algo porque es apasionante y lo hace. Yo lo hago por necesidad, porque yo vivo de esto al 100%. Entonces, por eso, mi actividad es cargadita, como decís vos, que hago cosas, que pasa esto, trasciendo en otro lado, hago esto, otra cosa. Y bueno, que le da un poco de pasión, se dedica en un todo por un todo. Así que, ayer, cuando vino el senador, también fui a... ¿Y le diste un presente? Sí, le di un presente. Más que el presente es tan importante, porque como siempre... Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí sí. Ahí está. Ahí está cuando vos le otorgás. Le estoy dando un presente que tiene la provincia de San Luis, y lo más importante, donde está situado justo Dará, y dice justo Dará. Just Dará. Y además le estoy dando un sobre, en el cual dice que nosotros, los pequeños artesanos, los microemprendedores, las personas del quehacer económico que va sumando de granito, hubiera sido ideal que a la hora de los préstamos para esta situación económica que está pasando el país, se hubiera empezado de ahí, que es a donde más se siente, y después para arriba. Nada más que eso fue la intención, aprovechar que vino, para hacerle esa fuente, que es una de las fuentes más grandes que se hace, tiene casi 50 centímetros, con centro deprimido, y está andando muy bien, me preguntan muy mucho de todos lados, y por ahí vendemos. Está bien. Importante eso también. También estuviste con la gente de Mediador en Red, yo sé que estuvieron haciendo ustedes una nota, los chicos, que en una oportunidad estuvieron en nuestro canal también, compartiendo acá todo lo que realizaban dentro de la provincia, ¿no? Ahí te, nuevamente, la foto con el senador Adolfo Rodríguez Sart, ¿cierto? Ahí está la gente de Mediador en Red, también realizándote una nota, ¿no? ¿Sí? ¿Querés escucharla? Dale. Bueno, contame, hace mucho que haces esto. Hace alrededor de 15 años aproximadamente, que estábamos torneando madera, cuando en una época no había trabajo, entonces había que agudizar el ingenio, y decir, ¿qué hacemos? Y bueno, la materia prima predominante que había de sobre, es caldeña y el garrobo. Entonces, a través de esa idea, empezamos a aprender a tornear. Esto es lo más importante, para que la gente vea. ¿Cuánto tiene esto? Este jarro tiene el litro y medio. Este jarro es uno de los únicos más grandes en este calibre en el país. Se hace hasta medio litro, tres cuartos, pero el litro y medio, y al otro, algo más grande que el tres litro y medio, soy el único en el país que hace ese tamaño. Tres litros y medio, o sea, para un fernet, sobra. ¿Qué se toma en esto de todo? Digamos, cerveza, fernet, tres litros, tres botellas. Si, lo que vos quieras podés tomar. Bien, no solamente, lo mostramos acá, sino que hace mate, no solamente eso hace. Si, algo de todo. Acá tenemos un poquito, este local está en la terminal de ómnibus de Justora, San Luis. Si. Tenemos un poquito de todo, porque acá es chiquito, no podemos tener mucho, y como verás, es esto lo que hay, pero en mi página de Facebook, El Caldeenero, ahí se ven todas las cosas que voy haciendo a cabo de todos estos años. El Caldeenero se llama la página. Si, El Caldeenero. Para que, bueno, justamente puedan ver todo lo que hace Abel, y Abel, ustedes se las mandan, por ejemplo, si lo llaman de Merlo, porque allá hay mucho, se venden muchas artesanías también, ¿no? Sí, yo soy como un perro verde, porque yo estoy acá en Justora, donde no es turístico, no es lugar de visita de turistas, y bueno, pero de acá, por medio de las redes sociales, vendemos para afuera, hemos vendido cosas de acá, se han ido hasta los lugares, lo último que se fue fue a Chipre, llevaron unas tablas de acá. A Chipre. Sí, a Estados Unidos, cuando vinieron al Festival del Tango, los japoneses la primera vez, llevaron mates de acá, así que, justo dará, está en todos lados. En todos lados, bueno, también hace esto, esto también me llamó la atención, un trompo. Este trompo, como lo ves, en esta nota, en esta nota que está acá pegada, del diario de la República, ese año, hicimos 10.000 trompos, para la provincia, Río Cuarta, ciudades de La Pampa, 10.000 trompos, 10.000 trompos, fue un año, fue del trompo. Bien, y el teléfono, para que a ustedes lo puedan contactar, ¿cuál es? Mi teléfono es 1257-23-2183. Bien, para que todo el mundo pueda llamarlo, y poder comprar, lo que quiera, ceniceros, estos jarros que son espectaculares. Sí, también si vos ves, ¿qué es? Reciclamos, reciclamos las botellas, las cortamos, y hacemos, el palito del medio, con una botellita de champán, chiquitita, con la pita, así que se recicla, por hacer otra cosa. Bueno, si no, como si era la llave, ese mate, que con alguna falla ha salido, lo utilizamos para hacer un botellero. Un botecero. Y esa fuente que estás viendo allá abajo, y 48 centímetros, ese también es muy grande, en una sola tabla. Bien, ¿usted vende todo esto, en cualquier horario? ¿Lo puede llamar? ¿Le puede mandar un mensaje a Facebook? en la página de Facebook, constantemente, estoy recibiendo mensajes, y vamos respondiendo. ¿Está duro? Bueno, ahí estaba la palabra de los chicos, que estaban haciendo, le nota a Abel Martínez, pero me han dicho también, que estás trabajando en mármol, ¿cierto? contame un poquito, cómo es el tema. Sí, estamos intercambiando un poco, de los artículos en madera, por mármol, con otros artesanos, así que, para mostrar otra variedad, de otros regionales, yo he hecho ese intercambio. También siempre le he dicho a los artesanos locales, que si quieren llevar algo, para ver si se puede vender en nuestro local, las puertas están abiertas. Y, y también tengo, la misma impronta, que recién el, el atleta, reconocido, Barroso. Este, a mí me gustaría, que lo que estamos haciendo, como él dijo, no somos eternos. Me gustaría, sería que de cultura, se, se facilitara la posibilidad, para que, los chicos aprendan, para que esto no se pierda, por supuesto, para que, este, podamos sacarle el potencial, que tiene, los regionales, tendría que ser propio, de San Luis, porque, en otras provincias, no tienen, la posibilidad, de tener la madera, que tenemos nosotros. Entonces, sería lindo, que de cultura, estas cosas, se faciliten, para que se, pueda difundir, y, y, y no se muere, cuando, uno se apague. Claro que sí. Bueno, a ver, tenés un montón de cosas, para contarnos, eh, ya tenemos casi, el tiempo, se viene otro programa, eh, te vamos a convocar, nuevamente, otro día, si, para que nos sigas contando, todo lo que estás haciendo, si vas, ya se vienen los festivales, a donde podés participar, como artesano, también, en distintos lugares, de, de nuestra provincia, eh, sabés que hay festivales, ahora, para todos lados. Eso, que decís vos, es importante, sería lindo que, pudiésemos hacer como, otras provincias que, como ser Mendoza, en una localidad chiquitita, que se llama Santa Rosa, ellos tienen una traffic, para cuando los, los que bailan, los que cantan, los que hacen diferentes actividades, que se presentan en su localidad, este, cultura los lleva a todos lados. Estaría bueno, estaría bueno. entonces, ellos enarbolan así, este, su identidad, para todos los puntos del país. Yo, los festivales, casualmente, no, mucho, no, no participo, porque, eh, el movimiento de cosas que tengo que hacer es grande, no tengo movilidad, y por ahí se me complica. Claro, se te hace difícil. Y por eso casi no voy, tengo invitaciones de muchos lados, eh, la última que sí participé, fue en, hace tres años, en el encuentro, este, americano de artesanos en Buenos Aires, que vinieron de todos los países, pero, me facilitaron todo, la, la nación, y bueno, ahí participé, representé la provincia, creo que ya hablábamos una vez, y bueno, de ahí, para acá, no, no he podido ir a otro lugar, porque no tengo los medios. Se hace muy difícil, se hace muy difícil, difícil. Bueno, te agradezco la visita, y te deseo la mejor, la suerte, Abel, en esta propuesta, en esto, esto es lindo que hace, en el arte, cierto, y como siempre, tenés alguna novedad, eh, siempre sacás alguna novedad, porque siempre tenés en mente alguna novedad, antes era el máster, después fue el, sí, eh, bueno, casualmente los chicos de Mediador Enreda, anoche se acercaron, porque les llamaba mucho la atención los carros, sí, los carros les llamaban la atención, bueno, y a él yo le contaba, que, que los carros, ese calibre, son únicos en el país, y le contaba del harrow, tres litros y medio, que eso sí, estoy seguro, que soy único en el país, que lo, que lo hago, y bueno, ahora estoy haciendo la fuente, de ese tamaño que te conté, yo, en mi página, el caldenero, he estado subiendo, hace 15 días, hice un termo de madera, con el repuesto, de vidrio por dentro, también eso es único, este, siempre, todo en forma artesanal, no puedo tener una línea productiva, porque tengo las condiciones, siendo artesano, no se puede, pero, este, vamos haciendo cosas, siempre novedades, ya, te agradezco, que pueda venir, compartir con ustedes, la actividad, gracias, gracias, y, hasta siempre, y buena suerte, en todos lugares que estés, representando a nuestra ciudad, y también, en lo que hace vos, que en la artesanía, muchísimas gracias.